¡Bienvenidos a Chuladas Creativas! ¡Bienvenidas a Amelie! ¡Ay, hola! ¿Cómo estás? ¡Déjate, saludos! Señores, hoy vamos a hacer, señoras y señores, pongan mucha atención, lo que se llama árbol de fotos. ¿Qué necesitamos? Primer paso, ¿cuáles son los materiales, Amelie? Algo muy fácil. Por lo regular a veces tenemos macetas que no se nos dio alguna flor. ¿Cómo esta? Las vamos a utilizar. El chiste reciclar, ¿no? Exactamente. Entonces necesitamos una base, como lo que sería esta maceta, que ya no tiene planta, o una cubeta. O una cubeta también puede ser una opción. Necesitamos varitas, como las que están viendo ahí en pantalla y está la lista de los materiales. Varitas que podemos adquirir en un parque. Bueno, en un parque. De verdad, hay tantos lugares donde hay muchas varas tiradas. Entonces, bueno, las agarran de ahí, no se preocupen cómo estén. Si están sucias, medio las agarran y ya. Hasta mejor. El chiste es aprovechar la forma de la naturaleza. Exacto. Necesitamos listón, necesitamos pintura, y necesitamos también lo que sería silicón o pegamento, fotografías y listo, ¿verdad? Ok, exactamente. Bueno, sus ramas. Primer paso. Primer paso. Montarlo en la base, ¿no? Montarlo al avance. Lo encajas ahí, por lo regular, te digo, ya tienen ahí la tierra de la plantilla que nos cedió. Excelente. ¿No? Y si no, pues lo pueden rellenar con tierra. Ahora, es importante que lo clavemos primero antes de pintar, ¿verdad? Exacto. Fíjate que es más fácil pintar ya clavado, porque no te manchas las manos. Ya no nos vas a agarrarnos. Hay que facilitarnos la vida. A ver. Y con la pintura, vas pintando las ramitas. Hay que aclarar que dependiendo el tema que ustedes quieran comunicar con su árbol de fotos, es el color que pueden utilizar. Ahorita estamos utilizando un verde. Estamos utilizando un verde como para hacer algo para un baby shower o para, ¿no? Lo puedes hacer algo para niños, por ejemplo. Exacto. Si, por ejemplo, viene su aniversario de casados o de novios, pueden tomar esas fotografías tan simbólicas del primer viaje o de cuando les llegaron y se tomaron la foto con el celular, la selfie, la imprimen y la tienen a la mano para armar su árbol de fotografías. Exactamente. Y aquí les traje algunas ramitas ya pintadas del tono, ¿no? Exacto. Entonces, bueno. Mira, súper fácil que se clava, ¿eh? Sí, la verdad es que se clavan bastante bien. Muy original. Y como son cosas que no pesan, igual la fotografía no pesa. Entonces, bueno, yo agarré como para un baby shower, pues a la mamá embarazada, ¿no? Su panza, los papás, el ultrasonido. Puedes agarrar, si esta puede ser para baby shower o para comunicarle la noticia al papá de que está embarazada. Esa es muy buena idea, decirle, ay, fíjate que estoy embarazada con un árbol lleno de imágenes del ultrasonido. Paso tres, perforar la foto con el listón, ¿no le vamos a meter? Vamos a ponerle un hoyito donde ustedes quieran y por el hoyito cortamos un pedazo de listón, lo pasamos por la fotografía, la verdad es que está bastante sencillo. Claro. Ahora, este árbol también si le quieren dar más toques le pueden poner calcetines de bebé, hablando de que estamos hablando de ese tema, ¿no? Exacto, si quieres comunicar que estás embarazada, le pones los calcetines chiquitos o un chuponcito colgado así en la ramita. Entonces, bueno, empiezan a colgar en las ramas la fotografía, ¿no? Perfecto. Vamos a hacer otra para colocarla, para que vean que es realmente muy sencillo. Lo pueden utilizar para una primera comunión, para un bautizo, para el aniversario, para el día del padre que viene. Fotografías con su papá. Ahora, ayúdame con esta y les voy a explicar también cómo hacer una flor. ¿Ahí dónde dejé mis tijeras? Acá están, acá hay otras. Ese será el paso cuatro, agregarle unas florecitas. Van a ver en los arreglos que tienen pequeñas florecitas hechas de papel. Bueno, pues agarran una revista X y de algún lado de la revista que les lata, por ejemplo, a mí me lateó, la verdad, las letras. Ok. Entonces, cortan un cuadradín y luego de este cuadrado algo redondo. Ajá. Le quitamos las esquinas. Primero vamos a hacer algo así como una figura redonda. Recuerden que no tiene que ser perfecto porque ahorita van a ver cómo queda. De aquí hacemos un espiral. Ajá. Les queda este espiralín. Ajá. Ahora vamos a enrollar la parte que nos gusta. Va a quedar hacia afuera. Vamos a enrollar este espiral. Todo así. Eso es para hacer una florecita que va a complementar nuestro diseño, ¿no? Exacto. Súper sencillo, señora. Aparte, está reutilizando materiales. Exacto. Aparte, te digo, pueden ser con figuras de colores o con papeles de colores, perdón, o con revistas. Y ya nada más pegan su florecilla por todo el arbolito. Y ya no les queda tan simple. Exacto. Te digo, le pueden colgar muchas cosas dependiendo el tema. Calcetines. Vean cómo queda en color rojo. Tenemos en la parte derecha aquí de la toma. Aquí están las florecitas. Florecitas en rojo le dan otro toque especial. Lo puedes colocar también las, pues, las, este... De muchos colores, de muchos tipos de flores. Y las varitas. Aparte, más grandes con las varitas. Aquí las varitas las pinté de rosa porque, pues, bueno, es un bautizo de niña, ¿no? Ay, hermoso, me fascina. Quiero mostrarles unas fotografías de cómo puede lucir esto, ya sea en su recámara o en la entrada de una reunión. Vamos a ponerlas para el día del padre. Miren, justamente, este sería como de pareja, ¿no? Este es de pareja. Puede ser una sorpresa que le quieras dar en el anubro aniversario. Este es familiar. Ah, claro, si tienen una reunión familiar, lo ponen en la entradita y te dicen, ¡ay, aquí estoy yo! Está buenísimo. Este tipo de adornos decoran muchísimo. Por ejemplo, una mesa de postres. Es un lindo detalle, muy barato. Aparte, las fotografías siempre tienen una historia divina que contar. Samy Lee, me fascinó porque cada historia... Exactamente, cada fotografía tiene una historia. Exacto. Y es un detalle, es un regalo hecho con intención. Y aparte, aprovechamos las macetas que ya nunca se nos dio ahí la florecita. Exacto. Prepárense para el siguiente miércoles en Chuladas Creativas porque vamos a tener tapetes con trapos. Así que todos esos trapitos que se le están rompiendo o quemando, vaya acumulándolos para que nosotros le digamos cómo hacer tapetes. De todo tipo de trapos vamos a hacer un lindo tapete. Chuladas Creativas, venga, necesito también. Excelente. Espero que les haya gustado Arbol de Fox. Oye, muy bien.